Y eso es cumbia ¡Órale! Lo soy el de Pinto El Califa Soy el Vicente Guerrero Lo de todos los traviesotes Se la rifa Cumbia, cumbia Todala Y viene el jefe Dabizote Y entonces la cuarenta y dos se escribe La gente de Vicente Guerrero Y ese chico choco el perro Y ese grimo, cholo, puma, chamacol Y ese grimo, cholo, puma, chamacol Y ese grimo, cholo, puma, chamacol Y ese tome, chilo, lino Cartel, celular Y ese profeta triste Ehh, cholo, cholo, cengacol Oho, loquitos Pues a cargar, chülacol O pero a cargar, chaco, chaco ara, chaco, frica Amor O ¡Somos cero cero! ¡Vamos a ver! ¡Draviesote cuarenta y dos! ¡Azulajalo! ¡Siempre vamos primero! ¡Azulajalo! ¡Voy contigo, fotorita! ¡Azulajalo! ¿Quién es el y tú? ¡Nosotros somos los veros veros! ¡Quién me robó el jugo! ¡Y si son terveros chamacón, pumas! ¡Chicago! ¡Voy! ¡Chicario! ¡Voy! ¡El famoso cartel! ¿Quién es su? ¡Y se profeta que ese dos mil y omlos maginas! Izie, ¡Chilolé! ¡O�에pe! ¡Y se solvai su mito! ¡La gente de Vicente Guerrero! Uligeno! ¡Cómo dice! ¡Échale, chapón! ¿Qué tarde tendrá su castigo? ¡Poor incluso! ¡Gracias! ¡Gracias! Le presentamos Somos traviesotes Y traviesotas Vicente Guerrero Y así nos llamamos Arriba nuestro Y saquita y pelecita, traviesita, diablo En un segundo Y saquen la cangelita y chicana Chicanita Esa cholita y toda la traviesomanía Por lo menos en todas las máquinas Hoy es el sabor En el cielo para Dios En la iglesia van al padre Maestro Vicente Guerrero sus padres Es de Choque Es de Chicago Perro, Chamago, Puma, Grifo, Cholo Erick, Doc Carter, Fox, Supeco Cari, Busca Y el payaso Música 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 Música